si alcanzamos a ver, si, si ahí está, ahí está, si se registra, se queda, se quedó, el que tiene la voz más bajita es el señor este, si bueno si, a ver Vicky, ese botecito, hola soy el magallanes y bueno pues en esta ocasión como ya me habrían pedido un chingo, los puñales, ay que animados, en esta ocasión pues nos acompaña el gancito y el rey, un placer, un placer amiguitos aquí estamos, el maga siempre los balconea, cuenten una historia sobre él, lo más típico, él siempre en su tiempo antes de ser vegano, el pipirí, es lo que te delataba, desde antes de salir de la casa, este, en la casa siempre hubo salchipulpos, entonces si no comías salchipulpos, no tocaba y si era para ir a dormir, un lonche de los dos compadres, o tres compadres, cuantos compadres eran? No, te digo que pedía dos y que le fueran haciendo uno, esas a lo mejor son las más raquíticas, pero su papá siempre la batalló con las pilas, ah no, ya le dije en la otra, ya le dije, oye amigo, no traería pilas, pero que tal lonches en el bajo, o sea, estoy metido, pero es una anécdota buena, mira, era muy bueno para comer el wey, y eso veníamos en la camioneta y acá venía manejando Ricky, y me hacía así el wey, que anda, y yo le decía, que Ricky, llegamos a los lonches, y Ricky decía, no wey ya vámonos, y el Oscar, eh, tú cállate cabrón, y vamos a llegar, pero se enojaba de verdad, porque tenía hambre pues, bueno ya la ves como está. Sí, lo único que sí cuidábamos a lo mejor de repente, era que, es muy transparente, entonces para que se burle de alguien, es como un chiste cabrón, entonces sí cuidábamos esa parte de que, Barry, este, trucha con tu morro wey, ¿por qué? Porque a lo mejor la gente lo toma bien, o lo tomaba mal cabrón. Siguiendo con lo de la comida, a veces venía dormido el wey, ya de la tocada y no, vamos a llegar con el urge, es un cuate que hace carnitas, toda la madrugada hay tacos de carnitas, trompa, de todo lo que te imagines de puerco, y lo dejábamos dormido en la camioneta y nos dejábamos, y todavía no pedíamos, y ya estaba parado a un lado de nosotros, aunque estabas dormido cabrón, con el gorro del señor, con el gorro del urge, también mi compa Ricky se hace de la boca chiquita, está ñengo el wey, pero, y dijimos, que rica vamos a comer esto, no, no, yo no tengo ganas, yo era el primer cabrón que comía, o sea, y decía que no quería, y servían las cosas y ya las traía, no, que no querías, o sea. No, pero ahí te va, que era tan sinvergüenza wey, que metía a las pinches cocinas de la gente. No, no, para pedirle. O sea, a veces yo andaba sirviéndoles a la gente, a mis músicos, en serio, ¿sabes qué? ¿Dónde andabas? En la cocina, wey. ¿Por qué? Porque la confianza te grababa la gente, wey. Pero, bueno, así es, Leo, si quieres, cosas de Oscar, pues, nos damos muchas, pero no acabaríamos toda la noche, y te lo traemos allá abajo. Ah, son poquitas. Esa es de la más, de la más, la comida, para ti, ya lo conociste casi sin comer, si no, no lo recibirías en tu casa, ahí en Tijuana. Sí, ¿no? Renconciate, pal Ricky. ¿Qué fue lo primero que pasó por tu cabeza cuando te bailaron las viejitas? Muchas de las veces me lo he preguntado, este, fíjate que lo que empieza un juego, termina siendo algo increíble. Va subiendo, wey. Es algo fuera de control, wey. Sí, 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 sí. El mataviejito. Un saludo, cariño. De hecho, no trabajo gracias a ella. Ese baile cambió tu vida. La bronca no fue a la fiesta, ir a recoger los micrófonos. Uy, es cierto, wey, ¿qué pasó, wey? Hoy viendo micrófonos. No, este... Ay, qué bárbaro. Es controlar, más que nada, a la gente. Es una euforia muy... Pero cómo controlas a las viejitas, wey. Y te lo digo, muchas veces tú me llegaste a rescatar de gente que ya... Así como tú bailaste, es un tracatra para que... Se paraba la fiesta, este, es igual, acá, que, ¿sabes qué? No, bueno, wey, pero me pagaron por bailar, wey. Yo lo hago por amor al ártico, ¿no? Alguien se tenía que sacrificar, wey. No, pasan muchas cosas, este, de lo divertido hasta, pues, lo avergonzante, ¿no? Decir, ay, ¿dónde se, dónde se parte esa parte, wey? Donde es algo serio y algo, pues, fuera de lo... Sí, ya sale... Ya, ya, ya está fuera de los manos, wey. Y cuando las viejitas se están metiendo mano, pues, ya... Te digo, no fue la única vez, pero muchas veces... No se cree doña Sara, no le metieron mano. No, no, muchas veces lo platicamos también con ella, que, pues, hay gente que sí es... Sí, sí, sí. ¿No le platicaste eso? Sí. ¿Le crees gato? Así como esa, mucha. Llegaba a pasar, o sea, para pagarte, para que bailaras con la hermana, con... Entonces tú, pues, no, bueno, wey, pues, está guapo, wey. Ahorita ya no, son muy gordas. Lo que era increíble es que la gente nos sentía con tanta confianza que se mezclaba, pues, con... Pero igual te dejas querer, pues... No pasa nada. Son tres, ¿qué frenas es? Dice Leti Rimmel, ¿cómo entró el gancito al grupo? Lo que pasa es... Dile Barry, ¿cómo entró? Lo que pasa es que yo tengo un amigo, yo trabajo en un hotel, y yo cuando salía con mi cuate, él era amigo de mi amigo Nissan, que en Ponte Descanse falleció este año. Entonces él me decía que era músico, el gancito, y cuando una vez que nos quedamos sin baterista, le dijo, oye, wey, este, no, no querrá venir tu compa, no, es que toquen un versátil, y bueno, pues dile que si no quiere venir. Este, y ya llegó un martes, y ese día que llegó, ensayamos, como en la tercera canción, como dice mi compadre aquí, llegó el cliente y vámonos, o sea, y esa fue la forma en que entró el gancito, y desde que entró, pues venía llorando, porque en el versátil no tocaban, no tenían barro, y acá, luego ya lo regañaron señora, porque pues ya no iban a los fines de semana en casa. Muy bonita experiencia, la verdad, fueron años de, como hijo, compañero Ricky, muy pesados en el ambiente del que había mucho, demasiado trabajo, pero a la vez, muy bonitas experiencias. Mucho dinero. Ah, también, ahí salió un neón. Iba a decir yo, ¿qué me compré con el neón? No, pues fuera barbacoa. Pregúntale el de los tacos que se compró. ¿Qué onda con la llavecita del gancito? Híjole, eso es todo, pues ahí se quedó esa llavecita. No, no muy sonada esa llavecita. ¿A quién pasé? ¿Y todavía está con? Me marcaron el de 500. Ahí está pegado. Pues yo ya no he pasado por ahí. No, yo sigo yendo. Como dijo Ricky, son anécdotas que te pasan y tienes que, pues dale la suave. En el tiempo que te lo ofrecen, pues no le echas caninca, vamos, este, pero conforme va pasando el tiempo le vas buscando el porqué. O sea, sí, pero es que. Aquí está la llave, 500 pesados. Es lo mismo de la viejita. Pues sí. No, digo, pero eran 500 baros, nada más para que se fueran táctiles. Sí, 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 sí. La pelea. Sí, sí, sí. Y ya, ya se tenía la mujer de acuerdo en el precio y todo. Pues ya sabes qué pasaría, pero ya la siguiente semana ya no quería tocar y yo traía feria. Entonces la batería negra es un saludo. Y no es por esa llave, no es trena la batería, güey. Es un misterio eso. Las preguntas, siguiente pregunta. ¿Con qué hacen reír fácilmente el Magallanes? Con todo, güey. Con todo, no, no, no. Nomás en el Bar Gay no, porque estaba amenazado. Es, se los reiteraba hace ratito, este, creo que es su personaje. Es un personaje muy alegre, este, cualquier cosa creo que lo hacía reír, güey. Además, el chiste es que nos viéramos juntos para empezar. O empezar a cotorrear. Se los decía hace rato. Acuérdate de la caverna de Satanás. Nomás nos veíamos a ver, nomás nos veíamos a ver. De la señora, güey, que salió, güey. Dijimos, ¿quién va a salir de ahí? Y la doña, no. Sí, era cosa seria, eh. Dice, ¿por qué te dicen gancito? Gancito, güey. A ver, recuérdame. No, ese apodo lo tengo desde que estaba en la secundaria. Realmente no, no sé el por qué realmente me habían puesto gancito, pero un compañero me empezó a decir gancito, gancito y desde entonces, no, hombre, me conoce más por gancito que por mi nombre. Ni su señora lo conoce. No, 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 es el gancito. ¿Cómo te llamas, güey? ¿Qué te dije? ¿Qué les digo? No, ya sí, mamás. A ver, ¿cómo se llama, güey? No sé, güey, Carlos. ¿Cuál fue la reacción al saber que el Magallanes iba a ser el nuevo en los puñales? Pues, como reacción, pues, tu papá llegó y nos llegó contigo ahí. Era como diciendo, ¿qué pasó aquí? Yo, o sea, los Karim se integra aquí al proyecto. No sabía, bueno, en ese tiempo yo no sabía que al Manzana ya le habían dado cuello. Pues, fuera de lo que andábamos buscando, a lo mejor, este, igual que tú, cayó en el momento que se ocupaba la persona, él siempre tuvo la visión de ir haciendo una banca, que es la banca, un baterista extra, un bajista extra, un acordeonista, que nunca llegó, bueno, sí lo hubo, pero se la vi en pedote, mi compadre, entonces, siempre fue esa parte, ¿no? Llega Oscar, este, en mi caso, este... Pues, llegué a rescatarte. Algo, sí, en teoría, a rescatar y a fortalecer, más que nada, porque la agrupación en ese momento estaba en el boom de cliente, 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 exceso de trabajo, entonces, es controversia la pregunta que le hicieron ahorita a Oscar, pero tu compadre quiso meter su gente, cuando ni siquiera tenían una P de músico, cabrón, así como él, y mi compa fulano, y mi compa mangano, no sabían ni madres de la música, pero para mí, mi reacción fue buena de que hubieras caído ahí conmigo, y te lo agradezco, haberte acercado con nosotros, si él se acercó, fue porque de verdad quería estar aquí. Es cierto, ya que los tengo aquí a los tres, ¿cómo se los planteó mi papá? No, 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 lo planteó, no lo metió. ¡Eso es correcto! Eso es lo que voy, o sea. Nomás llegó ahí, ¡pum! Eso es lo que voy, la parte de mi compadre, que él hizo también, hace lo mismo que tu papá, llegar y sentarte un cabrón en la batería que ni siquiera, ¿para qué son estas? Pues, para tocar, güey, y dale putas, no, güey, no. Tú le batallaste con la pinche clavijas de aquel tiempo, con el toroche que tenías que bañar, y con las pilas, y todo. Sí me explico, pero, ahora sí que el sentir de él, es decir, ¿sabes qué? Papá, yo sí quería hacer el puñal, o el otro andes, y todo. ¡No mames, Ricky! Papá sí quería, este. Nada, pero yo en lo personal sí vi que cuando llegó Óscar, o sea, quedó muy reforzado, el, 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 esto sí le dio un buen... Sí, pues, yo lo, yo cuando decidí llevarlo al güey, una de las cosas era porque el manzana ya no tenía hasta la madre con sus borracheras, este, y yo le dije, ustedes saben que se subieron cuando yo le dije que estuvo, y pues la impresión cuál fue, pues que Óscar ya venía, pues ya había estudiado en la universidad y eso, entonces cuando entró en los puñales, pues nos dio una ayudada impresionante, porque pues aprendía los requintos, todos tal cual, y pues era nuestra estrella él. Aparte, pues era muy diferente, es lo que yo te digo, tocar solo, no hace lo que tú quieres, pero el hecho de que él se hubiera integrado, él en su casa hacía mil maravillas, y llegaba acá y, ay, cómo le hago, ya no es lo mismo, y acoplarte. Ahora yo te lo pregunto, ¿tú qué sentiste? A la verga eso. ¿Cómo te sentiste en la agrupación? No, yo lo entiendo cuando, cuando mi papá me dijo, vente porque vamos a correr al manzana, porque ahorita lo dijo muy formal, pero sí me dijo, ya vamos a correr al manzana, este. Así como es el barrio. Sí, 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 están muy formales, hace rato estábamos risa y risa, pero bueno, ¿cuántos años tendrías tú, Ricky? ¿Unos cuarenta? No, menos. Si ahorita tengo 175. No, andábamos que. Andar con las viejitas. Pero lo que iba, lo que iba era, o sea, todos estaban muchísimo más maduros que yo. Sí, 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 sí. Y yo me tuve que hacer de un cotorro de que yo tenía 13 años. Estaba chavo, eso es lo que fue. Yo tenía 13 años y mi papá ya tenía 39, 38, no me acuerdo, todo así, pero pues era como que, pues son puros señores, yo estoy todo morro. Y pues me fue haciendo mañoso. Inmenso, güey. No, pero siempre, siempre le respeté un chingo que no pisteaban. Porque a mí siempre me habían tenido como con esa idea de, ah, no me voy a hacer. Con esa idea de, no, no es músico que no sea borracho y, no, nunca, los puñalos nunca se empedaban, o sea, nomás el ponche de mi papá era, pero, pero pues ya. No, es que, es que tocamos en una boda en Sayula y, y yo vi que, pues es que dieron cerveza ahí en la noche y yo vi que Ricky tenía un vasito así, rosita, y veía que le tomaba esa chicompa y los pin cervezas estaban bien heladísimas. Entonces, en una que se quitó, yo fui a agarrar ese vasito y lo probé. Ah, cabrón, un ponche de guayaba rosita, pero riquísimo. Muy bueno. Entonces ya cuando se termina la, el evento, se arrime el novio a pagarnos y todo, y le digo, me regalas uno, pero yo le pedía un vasito y nos trajeron un galón de cinco litros. Entonces ya seguimos chupando en el camino, no supimos a qué nos quedamos dormidos porque pues era puro alcohol, y despertamos cuando mi compadre Chinda no vio las vías de la carretera. Y nomás empezamos a brincar todos adentro de la, ¡pam, pam! Ay, cabrón, yo no sé, la verdad, yo pensé que ya, pues ya nos habíamos ido un barranco, algo trágico, algo trágico. Porque pues vas ya dormido y de repente empezas a brincar adentro de la camioneta, y no era que no se paró en las vías, el güey pasó como a 120 por las vías. Y ahí despertamos, pero hasta ahí agarramos la onda porque era un ponche muy rico, pero era vil alcohol, o sea. Pero ya habías tomado en la misma fiesta, ¿no? Sí, pero seguimos tomando en la camioneta. Porque me acuerdo que tomábamos, y luego me acuerdo que me decías, chicancito, está bien fuerte ese ponche, y luego volteaba el riqui y decía, ¡esta! Y luego le decías, ¡no, barriza, no! Digo, le decía, ¡no, riqueza, no! ¡Dale, pues, a esta! ¡No, espérate, esa tampoco! Luego dice el riqui, bueno, campus, ¿cuál te sabes? Lo que pasa es que con el alcohol se te empiezan a lograr las cosas. Pues sí. Y sin alcohol también. Y sin alcohol también, cabrón. No, pero imagínate, con alcohol. Sí, no, pero ese ponche sí estuvo. Sí, tío, pasó la historia en ese pinche ponche. Igual ahí quedó en la casa, ¿quieres que me traiga algo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ya! ¡Ay, no, 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 no! Pablo Carranza. Ricky, ¿por qué no te gustaba cantar la del columpio? Saludos desde Valle de Chalco, México. Te podían pedir la canción en un solo evento hasta cinco o seis veces, cabrón. Entonces, échate el columpio, ya te veré después de tres horas cantando el columpio. Pero entonces, no es que no me gustara, sí me agradaba. y de hecho a lo mejor de repente son de las pocas canciones que me agradaban pero no no me desagradaban pero se hacía güey cuando le preguntaban ¿el columpio? y oh si seguimos con la siguiente canción ¿el columpio? si como no aquí complaciendo un fulano y pero no la cantaba o sea siempre le daba la vuelta si estaba bien un perro güey voy a echar el columpio ahorita nos vamos con esto pero ahí te vas güey había eventos que llegábamos te acabas de instalar lo que deseamos hacer a toda la presentación empezamos y ¿cuál canción ocupas? el columpio por favor ya desde ahí güey o sea está ni siquiera he hecho mis calentamientos entonces ahorita con gustos se la canto deje me pongo dos o sea ahorita podrás cantar el columpio no me pasiona el columpio pero para ahora no volvimos a picarles esa parte de ¿cómo interactuas con la gente? cabrón eres alguien que pues ¿cómo llamo la atención para que voltees? no si si era muy bueno el Ricky para cotorrear con la gente pero su máximo de cotorrear con la gente es cuando empezaba a jotear porque mi compa Ricky es si no lo conoces y empieza a jotear no sé güey si es puñal ¿te acuerdas de chiquilín? que al chiquilí era un cuate si grandote agarraba las morras y y pues chaparrita les daba vueltas y me figuraba el general coste y Ricky chiquilín dame una borrachina empezaba a jotear y no manches o sea pero la mayoría de las veces si empezaba a jotear y pues que no lo conociera así si le daban una llave al güey una llave nunca nunca se metieron en algún pedo porque bueno a mi no me tocaron pedos con ustedes pero si una vez en no una en las juntas ahora estábamos en las juntas allá para aquel lado de Mirabaya bueno la gente conoce Guadalajara y estaba un güey chínganos y chínganos eh pinches puñales pinches jotitos y así y ya cuando nos fuimos a descansar era nos salimos y lo agarramos afuera que trae hijo de su bueno pues ya ya nosotros ya nos traía hasta la madre el güey y ya cuando se volvió a meter y ya no se metió ni siquiera se nos arrimó pero el güey como este güey por estar joteando entonces yo pensaba que pues que si a cada pero ya cuando salimos a ver que lo agarramos afuera pues si se espantó el güey porque ya no pero es por estar cotorreando pues lo demás mucha gente lo tomaba a broma a cotorreo cotorreo machín o sea hay gente que si le parecía y hay gente que de plano como la hora pues que quieres que hagamos trae llave trae llave saca el de 500 Bax Dópez como es que tocaba dormir el gancito en las tocadas no es que a mi me tocaba pues tu sabes que el báfile batería siempre llevo en el ritmo entonces el gancito pues yo y el gancito trabajamos prácticamente igual en la hotelería y pues en la hotelería trabaja lunes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes merced y no hay día de descanso ni navidad niño nuevo entonces nos íbamos a las tocadas y pues a veces el gancito venía de cubrir el turno el de la tarde o se quedaba doble turno y nos íbamos a tocar pero era listo porque ya estaba dormido el güey pero no salía del ritmo estaba así dormido y a veces yo quería que rematar en la rola y dices ¡eh! ¡ganzo! ¡ganzo! y ya volteó el güey pero si se quedaba dormido varias veces o sea pero no salía el ritmo el güey estaba así pero no se salía el güey o sea era increíble pero sí me ganaba el güey y aparte el hecho de estar sentado creo que era más fácil que nosotros estar parados pero es que imagínate tú dormido parado tocando el bajo pues no lo crees no pero si era chistoso porque acabábamos de tocar y nosotros corriamos a sentarnos y este güey se parado ay Nicolito no amigo tantas horas sentado no y aparte a veces a veces volteamos y yo estuve así tocando el güey aparte si se acuerdan las rutinas de los puñales eran rutinas de 10 a 15 minutos pegado sí entonces era algo cansado para uno que estaba parado pues a lo mejor sí es cansado pero para alguien sentado o sea ay Dios mío santo como dices tú ya ¿a qué hora le paro hijos de su pinche? no pues como el día que brincó en la guatiriga con las patas para arriba ¿en el remate? ay ojencito no que cosas pero sí tú estaba pesadito y sí varias veces sí me dormía así me dormía lo reconozco pero como algo ya era una inercia que ya traías el el ritmo el ritmo claro pero sí era chistoso que ya le hacía señas hey cabrón cabrón y pues con el ruido y todo y no cabrón lo que no se dan cuenta es que tenía un automático atrás me lo rimaba y en automático dice Carlos Reyes ¿cuál es su canción favorita cuando tocaban con los puñales? a mí me gustaba mucho se llamaba tengo muchas preferidas pero me gustaba mucho Cumbia Marurín El Palomito la canción de Lámparas y Luz esa ahí como me fascinaba que el Ricky la cantaba con un sentimiento muy especial esa canción Lámparas y Luz cántesela compa en lo personal a mí sí ¿y el tío Esquerín? no el tigrillo le gustaba no pero fíjate no pienso que mi desdén con ustedes era Juana la Cubana y también preguntaron ¿cuál es la canción que más tocábamos? ¿qué más tocábamos? ay cabrón El Columpio El Columpio El Columpio El Columpio sí no, no sí, ¿verdad? sí no había lugar de no tocar El Columpio y El Moño Colorado Ah, El Moño Colorado también son etapas son etapas que agarran canciones que de repente se van quedando pero donde quiera que vas la sigue pidiendo la gente pero El Moño Colorado era de lo que más tocábamos sí, El Columpio ¿llegó a su punto del Moño Colorado o tocó el Moño Colorado? ¿llegó la chona? y la chona la chona a donde ibas tienes que tocar la chona la chona nos iba a tragar mucho tiempo ajá había una canción que sacó un grupo que se llamaba de rodillas te pido y donde quiera o sea a lo mejor el estilo de nosotros pero la gente donde quiera y ya se la saben 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 ¿verdad? sí, sí como dos horas después pero sí no, bueno pero la pregunta en sí en sí lo que más tocábamos Colombia el Moño Colorado sí y este siempre pero ya hasta la dormida la de que es inútil que vuelvas a la página más ching sí, sí, sí consta que hasta dormido las tocaba eso sí me consta no, y aún así en las etapas yo creo que muchas de las veces en la escuela nunca fue muy bueno para retener mucha información de palabras y no deja de que un día fuimos a San Sebastián y llegó un señor bien trajeado cabrón y a ver cabrón nos estorbó la ropa dije ay cabrón y yo ay señor por qué me dice eso por qué me dice eso señor no, que me la cantes cabrón ah, se sale canté la canción pero nunca dije nos estorbó la ropa cómo le hice no sé no, y también otra otra una escuta de canciones una vez hicimos fuimos cuatro agrupaciones a un a un toquín pues de narcos ya y ya como a las cuatro o cinco de la mañana de todos los grupos ya nomás hicimos uno o sea había un bajista o sea de todos revueltos entonces nos pidieron la de una de de este de Lorenzo Monteclaro que decía eran cuatro de a caballo ah pues si vienes esta toda la canción dijo y eran cuatro de a caballo ya que el real y toda la canción y eran cuatro de a caballo y eran y se acabó la canción era el único que sabía la canción y se acabó y estaban aplaudiendo la gente y yo ¿la quieren otra vez? así con la de nos estrogó la ropa güey son cinco de a caballo ya no manches ok platicando buenos cuñales pues salud con el celular yo no tengo nada ¿pa' que eres vegano? dice Luis dice ¿les gustaba tocar unos puñales o solo lo hacían por su amistad y trabajo? no pues obvio que nos gustaba tocar o sea porque éramos amigos porque ganábamos dinero porque nos divertíamos así como estábamos riendo así nos la pasábamos y más allá o sea con la gente viéndolas el ser músico es el mejor trabajo del mundo que existe sí claro que sí tocas y ese es tu arte este siempre y cuando te gusta tocar o sea aprendes te pagan estás en el mejor momento de la fiesta los que le hicieron con sus invitados y todo o sea eso es lo máximo tocar una agrupación y más cuando te llevas bien con tus compas o sea como en este caso los puñales nos llevamos muy bien y yo pienso que es un es un gran trabajo ser músico yo tengo tres gustos dormir comer y las viejitas y en su tiempo y en su tiempo que era lo de la tocada este que alguien invierta cinco horas en un evento y que te quiera llevar cabrón es una satisfacción tan chingona sí porque está lo mencionabas hace rato que alguien te aparte cabrón mi morita tiene ocho años y quiero la quiero para los quince dices tu puta madre ¿quién crees que va a llegar a eso? ese es el placer créeme que quien no ha estado en una agrupación y quiere intentar hacer háganlo con diversión diviértanse después de la separación ¿a qué se dedicó cada uno? bueno pues yo dejé de un tiempo de estar en una agrupación porque pues más que nada fueron tiempos muy pesados creo que estuve un tiempo como dicen en relax luego yo ahorita me ya estoy en una en una sonora tocando tropical que ironías del norteño ahorita estoy tocando timbal en una sonora en una sonora mora entonces anuncio güey lo primero que que procuré hacer fue reintegrar mi familia porque creo que fue la parte que más me afectó en mi caso tanto tiempo dedicarnos a la música nos veíamos dos días a la semana mi señor y yo o de repente uno y así que ya a la altura de terminarse la agrupación parecíamos amigos o sea ni siquiera como pareja entonces si fue como que llegar a esa parte creo que lo que disfruté con los puñales fue más que suficiente hoy me invitaron a una fiesta y doy las gracias porque de fiestas hasta acá cabrón entonces si fue como que jalar esa parte de mi familia incorporarla y volver a ser la parte de de tener mi familia más que nada bueno dejamos de tocar a mi se me dio tristeza pues pero todo tiene un principio y todo tiene un final en la vida y ya cuando dejé de tocar también dejé de trabajar dejé de de ser carpintería nos cambiamos de casa y ya nos nos venimos a Nueva Casa y todo aquí nos aventamos un año yo en Magallanes haciendo comidas por internet y todo ese rollo lo que hacíamos diario sí tranquilo entonces me aventé un año sin hacer nada año sabático año sabático pero algún día yo tengo la esperanza de que nos vamos a juntar para tocarles algo ya es mucho wiri wiri las dos cabrones ni tocar saben nomás puro variable están jugando pues ahora sí que gracias por por haberme hecho parte de de su grupo cuando ya estaba ensamblado cuando ya tenían sus clientes porque a mí ya no no me tocó la de andar ni taloneando ni batallando por ahorrar por equipo si a mí ya no yo llegué cuando ya estaba todo entonces pues muchas gracias por eso porque siento que sin los puñales no existiría en Magallanes debido a que yo no yo hice mi escuelita de tocar quinto pues con ustedes y pues muchas gracias también por pues ahora sí que habernos aceptado la invitación este mi papá en estos días dijo eh hay que hacer una carnita hay que invitarlos a comer grabamos algo ahí está toda la gente abajo esperándonos pero esperándonos para festejar pero sí este ya nada más este quisiera despedir el video desearles feliz año nuevo a todos y pues de nuevo muchas veces a ustedes por haberme acompañado en este video al contrario creo que la parte de las loqueras que se nos ocurrieron cuando iniciamos este cotorreo que bueno que se dejaron porque si no este me hubieras dado las gracias en el momento tomo tus baquetas y igual Oscar ¿sabes qué? sí o sea qué chido qué chido que se dejaron llevar por este cotorreo de iniciar la aventura porque es una aventura bien chingona que te digo la podemos platicar de izquierda a derecha como quieran pero cosas muy 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 padres el hubiese no hubiera aparecido pero también se los digo yo muchas gracias por haber estado ahí igual yo también les doy las gracias por ejemplo al compadre Barry y la verdad el haberme hecho esa invitación pues yo desconocía pues realmente todo es algo nuevo para mí quedé muy agradecido con este proyecto la verdad y pues gracias a todos por ser buenos compañeros y les agradezco que me hayan dejado formar parte de de esa agrupación igualmente gracias a todos a todos porque todos aportamos cada quien su parte en lo poco que sabemos hacer y otros en lo mucho como Oscar que nos ayudó bastante y seguimos adelante o sea la vida no se acaba no sabemos hasta dónde vamos a parar a lo mejor decimos ahorita que no queremos ser músicos porque ya estamos grandes pero no sé uno nunca sabe el reencuentro de los puñales no lo puede pasar pues bueno este aquí os vimos el video porque si no aquí nos quedamos todo el día ya saben como siempre déjenos comentarios y si no también serán bienvenidos bye 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 Gracias por ver el video.